20 años juntos y lo que nos queda y lo que hemos cambiado y lo que cambiaremos planes de pensión ciclo de vida laboral cucha crea riqueza igualdad social y desarrollo sostenible son los tres pilares en los que se asienta el proyecto de maría chivite para navarra iniciado su gobierno la presidenta pone rungo así a la legislatura qué tal muy buenas tardes declaración de intenciones de la presidenta para un gobierno que tomó hace tres meses y que comienza a ilvanar puedo afirmar que hemos alcanzado un alto grado de cumplimiento de ese documento y que además hemos puesto en marcha iniciativas y medidas que no estaban en ese documento por lo que bueno pues la valoración que nosotros hacemos es que estamos avanzando y que lo estamos haciendo a buen ritmo las políticas del gobierno de chivite que se cuentan en la cumbre del clima de madrid allí han estado hoy la consejera de desarrollo rural y medio ambiente explicando esos proyectos inadmitido el recurso del anterior ayuntamiento de pamplona de h bildu contra la sentencia sobre el cambio de modelo lingüístico en las escuelas infantiles ratifica que el consistorio no tiene competencias para planificar la oferta educativa aparecen 20 coches con las ruedas pinchadas en pamplona todos los vehículos estaban aparcados en la calle acella la policía municipal investiga los hechos que ocurrieron la noche del sábado y aunque ya no estemos de puente hoy nos iremos de tarde o por pamplona un fenómeno que está cobrando fuerza en nuestra comunidad si no saben lo que es tomen nota terminar de comer y tener música a la tarde no salir a la tarde dar una vueltica porque porque la había adaptado así y otro plan pero en medio de la naturaleza y disfrutando de la nieve nos deslizaremos por las pistas de esquí de la rabelagua a pleno rendimiento estos días de puente del que todavía disfrutan en algunas comunidades y en deportes mar cardona abandonará a la clínica universidad de navarra en las próximas horas tras pasar la noche en observación después del golpe que le dejó noqueado anoche frente al sevilla motivo por el que el jugador no ha estado esta mañana en tajonar sesión de recuperación después del punto sumado ante el sevilla tras igualar el tanto inicial del rival y aguantar media hora con un jugador menos arrasate pierde a oyer para visitar al atlético pero recuperará a tres futbolistas luego les decimos quiénes son las noticias de navarra con blanca basiano en este momento el reto más importante que nos planteamos con gobiernos sacar los presupuestos adelante porque eso va a marcar como se reflejan las prioridades políticas en el presupuesto el presupuesto también marca las prioridades políticas nuestra hoja de ruta es el programa de gobierno al que tenemos que dar cumplimiento y ese programa de gobierno va a tener un reflejo o un primer reflejo en los presupuestos por lo tanto lo que ahora tenemos en mente y lo que ahora para nosotros es prioritario es sacar los presupuestos adelante escuchábamos a la presidenta maría chivite hablar sobre la siguiente meta pasados los primeros 100 días unos días de los que ha hecho un balance positivo en rueda de prensa no es así nerea larriu que es lo que ha dicho sí blanca buenas tardes examen de los primeros 100 días del gobierno chivite que como dice la presidenta pasan con nota destacar el compromiso con la creación de riqueza la igualdad social o el desarrollo sostenible de nuestra comunidad compromisos que se verán reflejados en los presupuestos unos presupuestos que ha firmado la presidenta ya no van en cumplimiento de plazos casi dos medidas por día en sus primeros 100 días el reto 160 que se puso el ejecutivo de chivite donde destacan el compromiso con la creación de riqueza la igualdad social y el desarrollo sostenible la valoración que nosotros hacemos es que estamos avanzando y que lo estamos haciendo a buen ritmo es momento dice de apostar fuerte y asegura que así se verá reflejado en los presupuestos su hoja de ruta para su siguiente hito el año como presidenta lo que ahora tenemos en mente y lo que ahora para nosotros es prioritario es sacar los presupuestos adelante porque eso le dará combustible a esa velocidad de crucero que el gobierno ya ha tomado unos presupuestos que no van en cumplimiento de plazo aunque iniciaron hace 10 días conversaciones con las dos fuerzas de la oposición Bildu nos hizo llegar sus propuestas tanto en materia fiscal como en contenido para alguno de los departamentos Navarra Suma no nos ha hecho llegar ningún documento sí que conocíamos a través de los medios de comunicación su propuesta fiscal no sé si es la mejor manera de comenzar un diálogo si queremos que sea un diálogo de verdad sincero y abierto como es el que quiere hacer el gobierno bueno pues no trasladar ningún documento al gobierno y también empezar con tres enmiendas a la totalidad me parece que no es el mejor marco para que haya un diálogo eso sí dice la presidenta que espera que este mes se tenga al menos el anteproyecto de esos presupuestos bueno pues los grupos parlamentarios también han hecho balance de esos 100 primeros días del gobierno de Chivite y va desde la aprobación de los socios al suspenso de H. Bildu y la calificación de desastre por parte de Navarra Suma este gobierno no está funcionando, este gobierno no tiene mayorías, este gobierno es incapaz de encontrarlas la mayoría que tiene no le gusta a la presidenta y pretende enmascararla las prioridades sociales las ha marcado el gobierno es pronto todavía pero con una minoría parlamentaria se están haciendo cuestiones importantes para mejorar la vida de la gente son unos meses de gobierno que han alejado absolutamente aquellos pretendidos fantasmas sobre desencuentros entre socios de gobierno, entre mayorías parlamentarias insuficiente, no ha llegado ni siquiera un aprobado en los términos que ella misma y que su propio gobierno se fijó como objetivo para estos 100 días todos los factores externos que resultaban una amenaza real a la cohesión de este gobierno fueron superados con éxito luces y sombras y lo que nos preocupan son las sombras y una sombra importante, oscura es todo lo que tiene que ver con la política fiscal y mientras tanto continúan las negociaciones para aprobar los presupuestos y las medidas fiscales del gobierno H. Bildu ha dicho que está a la espera de la respuesta del gobierno y Navarra Suma asegura que no va a apoyar parches fiscales este jueves de momento se debaten las enmiendas a la totalidad Ainhoa Hernández, buenas tardes desde el Parlamento Sí, el mayor escollo sigue siendo la modificación del patrimonio empresarial que quiere llevar a cabo el gobierno y que va a recibir tres enmiendas a la totalidad por parte de Navarra Suma, de Euskal Herria Bildu y de Izquierda Esquerra y que contarían con el apoyo además de Podemos Por su parte los tres socios de gobierno, Podemos, Gerebabay y el Partido Socialista van a presentar en bloque un conjunto de enmiendas parciales Izquierda Esquerra presentará 13 y Euskal Herria Bildu presentará 23 Estas dos formaciones piden que haya modificaciones en el impuesto de sociedades EH Bildu espera que este viernes haya ya un pacto sobre medidas fiscales La formación asegura que está en conversaciones con el gobierno y dice que su rechazo a la modificación del patrimonio empresarial no tiene por qué ser un obstáculo No será un obstáculo si al final hay un acuerdo en otras medidas que supongan mayor recaudación en un impuesto como puede ser el de sociedades que como digo está en caída libre desde hace unos cuantos años La formación a Berchale es una de las tres que presentarán una enmienda a la totalidad a esa eliminación del patrimonio empresarial También lo hará Izquierda Esquerra y Navarra Suma que advierte al gobierno que no apoyará parches fiscales Un proyecto ley quiere contentar al mundo más de la izquierda a Bildu, a Podemos Con otro proyecto ley pretende contentar a Geroabay como el tema de las exenciones de las madres y con otro pretende creer que nosotros nos contentamos con que se elimine el patrimonio en el tema empresarial Los socios de gobierno presentarán un paquete conjunto de enmiendas parciales Bildu tenemos una enmienda a la totalidad que es al proyecto ley de patrimonio y hasta ahí Navarra Suma ha presentado tres enmiendas a la totalidad El resto yo creo que van a contar con la mayoría necesaria en el Pleno para que las veamos salir adelante Con estas enmiendas ya acordadas lo más probable es que nuestro voto vaya a ser un voto afirmativo Izquierda Esquerra presentará 13 enmiendas parciales Las grandes empresas en Navarra viven en un auténtico paraíso fiscal Hoy por hoy el gobierno aún no tiene asegurado el apoyo necesario para sus tres proyectos de reforma fiscal y de lo que hay salga dependerá también la aprobación o no de los presupuestos de 2020 Y el Parlamento ha aprobado una declaración institucional por la que exige al Parlamento Vasco respeto absoluto a la realidad institucional de la comunidad foral Ha sido una propuesta de Navarra Suma que ha sido apoyada solo por el PSN Geroaba y H. Bildu Podemos e Izquierda Esquerra han votado en contra El texto aprobado muestra el rechazo a los documentos presentados por los comisionados de los grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco en el que se hace referencia a Navarra en la ponencia de actualización del autogobierno vasco más allá de lo que dispone la propia Constitución Las políticas emprendidas por el gobierno de Navarra en la lucha contra el cambio climático han sido expuestas hoy en la cumbre internacional que se celebra en Madrid Ha sido la propia consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente quien ha expuesto las grandes líneas de acción que se están desarrollando en nuestra comunidad como son la ley foral de residuos el proyecto LifeNadaptá la hoja de ruta de cambio climático o la red de mujeres activas por el clima Junto a ello se han recordado la próxima aprobación de una ley foral de transición energética y cambio climático que incorporará nuevas obligaciones Tenemos que dar una respuesta razonable, lógica y que responda a las expectativas y a las exigencias de la propia sociedad Yo creo que al gobierno de Navarra le toca responder con sus herramientas a lo que de alguna manera la sociedad está reclamando por delante incluso algunas veces que las propias instituciones La pasada legislatura, el entonces gobierno municipal de H. Bildu en Pamplona recurría al fallo judicial contra el cambio de modelo lingüístico en las escuelas infantiles de la ciudad Hoy ha sido inadmitido por el Tribunal Superior de Justicia que confirma la sentencia en la que concluía que el ayuntamiento no tenía competencias para planificar la oferta educativa que incrementó la oferta de plazas en euskera Recordemos que los cambios significaron un aumento de plazas en este idioma de 164 a 408 y la supresión de 255 de castellano e inglés El gobierno municipal de Joseba Asirón recurrió a la sentencia que hacía referencia a esos cambios y advertía también un incumplimiento de la ley que obliga a la administración a garantizar la continuidad en el mismo centro y el modelo de los alumnos hasta el final de su escolarización Tras este pronunciamiento queda pendiente el recurso ante el Supremo Bueno y de cara a la Navidad y a los que más lo necesitan un dato positivo Vean la gran recogida organizada por el Banco de Alimentos de Navarra el pasado 22 y 23 de noviembre ha conseguido 280.000 kilos de comida y ha recaudado 36.000 euros Todo este esfuerzo beneficiará a unas 23.000 personas que mensualmente reciben ayuda alimentaria a través de 170 entidades sociales El Banco de Alimentos ha recibido 1.200 pales de productos de los 247 establecimientos que participaban en la recogida y en la que han colaborado más de 3.200 voluntarios Y atención porque se ha perdido una alianza de boda recientemente puede que sea esta Fíjense bien se la encontró una vecina de Pamplona en las inmediaciones del Sadar el pasado domingo y ha utilizado las redes sociales para dar con el dueño En la imagen se ve un anillo de oro ya lo ven que lleva grabada la inscripción con el nombre de Ana y una fecha 12 de agosto de 2012 De momento el propietario no ha aparecido Y fíjense en esta otra historia Aparecen una veintena de coches con las ruedas pinchadas en Pamplona Todos los vehículos estaban aparcados en la calle Acella en Hermitagaña La policía municipal de Pamplona investiga este hecho que se produjo la noche del sábado al domingo Es uno de los sucesos registrados durante el puente en la capital Navarra en la que la policía municipal ha tenido que realizar 312 intervenciones de todo tipo Termina la semana de puentes en Navarra que se ha llevado a la normalidad y lo hace con viento De hecho la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por fuertes rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la vertiente cantábrica y en el Pirineo donde además se sitúa la cota de nieve en los 1.200 metros Pues precisamente disfrutar de la nieve ha sido uno de los objetivos para muchos durante este puente que en algunas comunidades aún no ha terminado entre los destinos elegidos en Navarra la estación Larra Belagua que desde que abrió sus pistas el pasado viernes está estos días a pleno rendimiento Si hablamos de feria muchos pensarán en caballos casetas y flores en Navarra cuando se habla del ferial se habla de esquí de la cuesta de la muerte del tiratú que yo empujo de recorridos largos o de los que no lo son tanto día para pasar en familia en pareja o a su aire donde todos tienen cabida hasta esos que lo de incordiar le sale solo no es una bici y no se les puede poner ruedinas pero para esquiar también hay cursillos Es un deporte que no tiene apenas riesgo en contra de lo que a la gente le puede parecer y entonces es un deporte que lo puede practicar desde niños de 4 años hasta personas pues con 60 hasta 80 años hay personas que practican el esquí de fondo Y no teman por los más pequeños Los niños progresan mucho más rápido que las personas adultas Y si piensan que son de los que no van a levantarse del suelo En un día ya somos capaces de movernos en el llano de subir pequeñas cuestas incluso de empezar a frenar Aunque claro Esquí de fondo es la primera vez que hacemos y la verdad es que ha estado complicada la cosa ¿Cuántas caídas ha habido? Muchas Mejor no contarlas Y si no les sale bien ya saben de todo se puede sacar un lado positivo El ambiente que hay el día sobre todo el día que ha salido que ha salido un día precioso La estación de la Rabelagua acoge alrededor de 500 personas cada fin de semana en temporada alta Si no se reúnen todos en la pista ya saben dónde buscar Y vean es una de las zonas romanas de Navarra menos estudiadas pero que está dando importantes frutos sobre nuestra historia Es el yacimiento de Zaldúa en Orchiburguete y representó una importante vía de comunicación y comercial no solo en Navarra sino entre la península y el resto de Europa entre el siglo I y el IV Los objetos que se han encontrado son de un enorme valor histórico es el caso de ese anillo de oro con una talla azul o amuletos e incluso objetos de la vida cotidiana de entonces como un dado de bronce fichas de fuego o lámparas de aceite el yacimiento será calificado como bien de interés cultural Constituye un caso único en Navarra y más concretamente en toda la vertiente cantábrica donde la romanización no alcanzó el grado de intensidad que se podía apreciar en el resto del territorio Estamos abriendo una de las misterios que teníamos en la historia de Navarra que nos habla de uno de sus lugares como más importantes Roncesvalles El Camino de Santiago La Calzada Romana Carlomagno Estar cerca es saber escuchar saber responder Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía Estar cerca es estar lejos pero estar cerca Caja Rural de Navarra todo es más fácil si estás cerca Ni jugar media hora en inferioridad por la expulsión de Oyer hizo que Osasuna bajara los brazos ante el mejor visitante de la Liga Los rojillos sumaron un nuevo punto tras empatar contra el Sevilla Ávila igualó en el descuento de la primera parte el tanto inicial de Munir y son 10 los puntos con los que los navarros se distancian del descenso Lo que valoro es el trabajo que han hecho todos todos están fundidos todos y luego lo que nos ha ayudado la afición porque al final la afición ha entendido también que nos faltaba ese corazón en los últimos minutos y nos lo ha dado entonces bueno más allá de que hemos estado mejor o peor que ha habido algún desajuste sí me quedo sobre todo que el equipo lo ha dado todo y que hemos defendido ese punto que lo habíamos conseguido empatando con mucho sacrificio pues al final que sea muy bueno En su segundo partido como titular en primera Juan Pérez fue el principal protagonista con sus paradas en la segunda parte sus intervenciones fueron cruciales para mantener un punto que sabe a gloria en el vestuario Con el poco tiempo que ha transcurrido casi ni te lo crees ni te lo paras a pensar más que nada como tú dices hace unas semanas te ves en otro rol y de repente el fútbol es tan caprichoso que te hace estar en esta tesitura Cuando empezamos la liga no imaginábamos tener a día de hoy los puntos que tenemos y creo que es de valorar que estamos en una buena dinámica y creo que tenemos que seguir en esta línea ahora vamos al Gonda y ya por los tres puntos Tanto tiempo con uno menos en la segunda parte pues aún se te pone más difícil el partido y creo que el equipo pues ha sufrido pero bien hemos trabajado muy bien y hemos aguantado el resultado Tenemos al final un presupuesto mucho más bajo que la gran mayoría de equipos de primera y es más difícil competir cada partido si encima te pones con un jugador menos tan pronto el otro día minuto 50 y poco y minuto 60 creo que era pues al final es complicado pero bueno hemos vuelto a hacer un gran trabajo creo que nos podemos ir muy orgullosos a casa Ymar Cardona recibirá el alta médica a lo largo del día tras pasar la noche en el hospital después de la conmoción cerebral sufrida El catalán no ha estado por tanto en la vuelta al trabajo de esta mañana en Tajona sesión de recuperación pospartido la plantilla disfruta el martes de fiesta y el miércoles retomará el trabajo con la visita al Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano en el horizonte Hoyer no podrá jugar por sanción pero Arrasate recupera Roncaglea Aridane y Sergio Herrera Creo que puede ser un partido muy similar al vivir ayer un equipo que defensivamente te permite poco y nosotros somos un equipo que defensivamente permitimos poco y creo que el partido se puede decantar en jugadas a balón parado o en algún pequeño detalle El fútbol navarro está de luto por el fallecimiento de Silvia Sebastián jugadora del Lourdes tras una dura enfermedad El máximo representante del fútbol femenino foral Osasuna guardó un minuto de silencio en homenaje a la joven futbolista de tan solo 23 años Lo hizo en el partido que le enfrentó al Oviedo moderno correspondiente a la decimotercera jornada de la liga Reto Iberdrola un encuentro que vencieron las rojillas por la mínima gracias a un gol de Leire Fernández en la segunda parte Osasuna mantuvo el resultado y sumó tres puntos que las consolidan en segunda posición a un punto de la líder Atleti B y con tres de ventaja sobre el tercero el filial del Barcelona Ninguno de los dos representantes navarros en la liga nacional de fútbol Sala ganó Aspil Jampers perdió en Tudela Osasuna Magna no pasó del empate en Ferrol El capitán Roberto Martí adelantó a Osasuna Magna en el Ecuador de la primera parte Sin embargo Parrulo remontó el choque aún en ese periodo con un gol en el 15 y otro a segundos para el descanso La presión de Sota surtió efecto Viño robó este balón y cedió para que Usina empatara un choque que a punto estuvo de ganar pero este disparo de Martel en el último segundo pegó en el larguero El empate bajó a los navarros a la séptima plaza con cuatro puntos de ventaja sobre el noveno Levante Aspil Jampers no sumó y eso que el partido se puso de cara con 3-0 para el minuto 7 con tres goles en otros tantos minutos Lucas inauguró el marcador el portero Gus marcó este tanto y de nuevo Lucas ponía un 3-0 que invitaba al optimismo sin embargo Vurela recortó la desventaja antes del descanso primero con este gol en el 14 y después con este otro un minuto para la conclusión de la primera parte los gallegos empataban el choque aunque Pazos devolvía la ventaja a los locales tras la reanudación Matamoros devolvió la igualdad Lucas volvió a poner por delante a los locales y Vurela terminó remontando el partido Aspil Jumper sigue en puntos de descenso aunque fuera de él El Abreit acogió el partido más emocionante de la tercera jornada del Parejas victoria deja Cazabaleta por 20-22 ante Skurdia Martija para el pleno de triunfos mientras que los segundos se quedan con el triunfo cosechado en su estreno Altuna tercero Ladis Galarza vencieron a Iribarría Rezusta en Eibar Laso Arbisu sorprendieron a Loizola segundo Girruti en Bilbao y a Artola Aymad se impusieron a Bengoetxea sexto Maríez Curriena segundo en Tolosa en una jornada con todo victorias azules Estar cerca es saber escuchar saber responder estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía estar cerca estar cerca es estar lejos pero estar cerca Caja Rural de Navarra todo es más fácil si estás cerca y aunque ya no estemos de puente hoy nos vamos de tardeo por Pamplona un neologismo una nueva palabra y un fenómeno que está calando en nuestra comunidad si no saben lo que es vean copas vasos y botellinas vacíos filas en los bares para entrar luces apagadas y música a todo volumen y son las seis de la tarde un fenómeno que se está haciendo con Pamplona de manera literal donde hasta las más veteranas quieren participar hablamos del tardeo que que es eso el tardeo esto y para otros para mi lo mejor y por mucho que la explicación tarde en llegar llega el fenómeno tardeo es no tener nada que hacer salir a la tarde dar una vueltica porque porque la vida ha datado así es el terminar de comer y tener música a la tarde eso el seguir bebiendo después de comer eso es fantástico cada uno a su manera es que llevo de medio deo salir de fiesta después de comer que dicen tiene sus ventajas porque por las noches me duermo y así puedo estar con mis amigas mucho más horas pues que el ambiente es diferente la noche siempre pues no sé está guay la comida luego el cubateo pues un poquito de todo pues que sales de comer es de día y tienes toda la tarde para disfrutar y la que predomina sobre el resto dura más que la noche claro claro de eso se trata tarde y noche tiene la opción de luego alargarlo y quedarte hasta cuando te dé la gana y al día siguiente mañana hay baño o no mañana dormir es domingo o no lo que era la hora del bocadillo la fruta y el zumo la merienda da paso a la música la bebida y el baile seguro que en ese tardeo también sonó su música el rock de marea los de Berriozar vuelven a casa con su gira el azogue para hacer parada este sábado en el Navarra con ellos nos vamos más información ya lo saben en natv.es y a las 8 y media con Sara Rodríguez que pasen una buena tarde adiós 20 años juntos y lo que nos queda y lo que hemos cambiado y lo que cambiaremos planes de pensión ciclo de vida laboral cucha